Y un pie de nuevo aero, ganándonos el viejo, rechorando a la nación. Y la porjeta y un borde, de la alegría en sus manos, se olvida que había un fiel hombre, que una vez se dio a un lado, cuando la alante cantaba, se volcó y se abarró cantor. No me recuerde pasar, hoy tengo mucho dinero. Y no me importa el contrabajo, ahora tengo un público impuesto, me iba a llevar prisionero, pero que en el pie de lo muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre las manos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!